Hola a todos y bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Hoy comenzamos contándoles que no solo los televidentes están complacidos de tener Gwyn Sport en Azucar San Jorge, sino también Sheila García, presentadora del canal de deportes. Con gran satisfacción, los usuarios de Azucar San Jorge ahora gozan del canal nacional de deportes Gwyn Sport, noticia que llegó hasta las instalaciones de ese canal deportivo. O mejor, que la ocañera Sheila García hizo saber a todos sus televidentes con el caluroso saludo que en pleno noticiero entregó al canal comunitario. A todos los ocañeros, le damos la bienvenida y las gracias por tenernos en TV San Jorge. Ya pueden disfrutar todos los muertos santandereanos de Gwyn Sport. Ya te pueden ver en casita. Muchas gracias. Gracias a todos los ocañeros. La mamá, la mamá. Están pendientes. Eso se llama sentido de pertenencia y cariño por el canal donde Sheila dio sus primeros pasos. Y desde aquí, los mejores éxitos para esta periodista, presentadora, comentarista y talentosa ocañera. Muy bien, recuerden que pueden ver a Sheila en el programa Mi Equipo y en el noticiero de la noche de Gwyn Sport. Ahora pasamos a hablar de Jessica San Juan. Si ustedes hacen memoria, recuerdan algunos cambios de look que ha tenido la actriz ocañera. Aquí les tenemos algunos. La adolescente que partió a la ciudad de Bogotá persiguiendo el sueño de ser una reconocida actriz ha pasado por varios cambios en su pelo, algunas veces por los personajes que interpreta y en otras ocasiones por querer lucir diferente. En la actualidad, Jessica luce un tono castaño claro. Sin embargo, hace pocos meses la actriz se había teñido el pelo de rubio. Pelinegra, castaña, con ondas o lisa. Esta ocañera se ve hermosa y lo más importante es que siempre deja lo mejor de sí en cada uno de los personajes que interpreta. Y definitivamente, un paseo en avioneta no es fácil para todo el mundo. Algunos compañeros del canal disfrutaron de un paseo en avioneta que generó en ellos diferentes reacciones. Algunas sonrisas, otras miradas detalladas del panorama, pero hubo un rostro que se encargó de mostrar que esa era su primera vez en avioneta. Bueno, lo importante es que conocieron, se divirtieron y disfrutaron de un paseo por el aire de la ciudad que pocos pueden gozar. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento, pero nos vemos mañana con más información. Feliz noche.